Sino por esos momentos por los cuales quiero pagar el tiempo Y amarte contigo me hago feliz si se cumple lo que pido El anhelo de abrazar cuesta sentir que las yemas de mis dedos fuesen parte de tu piel O son por esos momentos por los cuales quiero pagar el tiempo Sentir en las rocas el golpe del mar, ocultar el silencio de la oscuridad Y ver la luna que acona la soledad Cambiar de sentido la aguja del reloj, evadirse del mundo y su alrededor Y seguirle ahora, que duda el año mejor Son por esos momentos por los cuales quiero pagar el tiempo Sentir el calor de la hoguera del frío Oír el murmullo que hace el río Leer tus manos aislando al ruido Son por esos momentos por los cuales quiero pagar el tiempo Oír en las rocas el Beverly Kendall Oír en la oír de alguien El cultura o elihnidiQual Oír en la oír En la tendencia Oír en la llegu SUową Gracias por ver el video.